Hoy, 27 de noviembre del 2014, bienvenidos a una nueva edición de Bainews que hoy nos acerca los siguientes titulares. La undécima Breed Gutmann el Bueno. Endura ya tiene lista la nueva equipación del Mobi Starting. La Copa de Madrid llega a Coslada celebrando su undécimo ciclocross. Prepárate para el frío con la tecnología Biomap de Norway. La undécima edición de Breed Gutmann el Bueno 10 Sierra Morena te sorprenderá con otro carácter, otra filosofía de carrera con nuevos recorridos por la Sierra de Córdoba, suprimiendo los tramos más técnicos y peligrosos por algunos inéditos y otros comunes de ediciones anteriores. Seguirá teniendo la dureza propia de una maratón en cuanto a kilometraje y desniveles pero será 99% de rodada. Contará con un recorrido de mountain bike, uno para los más exigentes de 85 kilómetros aproximadamente para aquellos que un año más desean superarse en el espectacular marco de Sierra Morena y para los amantes de la trail running en cualquiera de sus versiones y en esta edición contarán con un recorrido por determinar por el Mobi. A poco más de 50 días para que una nueva temporada de comienzo en Australia varios de los corredores del Mobi Starting lucen ya su nueva indumentaria ciclista Endura para la temporada 2015. Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Alex Dobsett y Andrew Amador son los encargados de presentar el nuevo Mayotte. La equipación cuenta con los últimos adelantos tecnológicos desarrollados por Endura en Escocia. Incluye el tratamiento Cole Blake capaz de reducir hasta en 4 grados la temperatura sobre la piel ante la exposición directa al sol. La prueba más longeva del ciclocross madrileño tomará de nuevo el municipio de Coslada para disputar el undécimo Gran Premio de Ciclocross Ayuntamiento de Coslada. El Club de Escuela Ciclista Coslada Biciclita Salchi junto con el Ayuntamiento y el Patronato de Deportes de Coslada organizan la mañana de este próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 9 horas esta tradicional prueba que se celebrará sobre el parque lineal del ferrocarril de Coslada y tendrá la salida y meta en la calle Océano Pacífico frente a la empresa Biciclita Salchi. Debe ser como una segunda piel, ofrece menos resistencia y por lo tanto un mejor rendimiento. Diseñado para satisfacer estas necesidades, Biomap Bar Norway es un sistema diseñado con telas de vanguardia y cortes milimétricos por debajo del cuerpo del atleta a la perfección. Mayotte y culotes actúan en sinergia durante el movimiento atlético. Las costuras se han posicionado de modo que no haya rozamiento en la pedalada. La combinación e integración de múltiples tejidos proporciona una compresión muscular eficaz para mejorar el rendimiento de los músculos involucrados. Hasta aquí las noticias de hoy. Solo me queda despedirme y recordaros que mañana os volveremos a acercar toda la actualidad del mundo de las dos ruedas en una nueva edición de Bike News aquí en Beoplanet.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!